El libertador murió tras ser embestido por un camión de gran porte. El siniestro se produjo sobre Ruta 34 y la víctima es una persona en situación de calle de alrededor de 60 años y fue embestido por un camión perdiendo la vida en el lugar. La víctima es una persona en situación de calle de alrededor de 60 años.